Puede que la ensalada César de pollo sea la más rica y famosa del mundo y hoy la prepararemos juntos incluyendo su exitosa salsa. Empezaremos tomando dos rebanadas de pan de molde. Poco a poco iremos cortándolas en dados porque nosotros mismos haremos nuestros picatostes caseros. Vierte los dados en un bol, agrega un buen chorrito de aceite y remueve bien para que se impregne. Coloca los pedazos de pan en una bandeja bien espaciados y llévalos al horno a 180 grados durante 10 minutos. Toma una pechuga de pollo y salpimenta al gusto por ambos lados. Aunque originalmente la ensalada César no llevaba pollo, este ingrediente se ha convertido en una parte casi fundamental y lo prepararemos de la siguiente manera. La pechuga se cocina entera para que quede impresa la marca de la parrilla. Eso sí, asegúrate de que esté bien cocinada en su interior. Después reserva. Habitualmente se usa lechuga romana como base de esta ensalada, pero para aportar color y textura usaré varios tipos. Y ahora toma buena nota para preparar la famosa salsa César. Necesitarás un huevo, tres o cuatro anchoas, medio diente de ajo o uno entero si lo prefieres, una cucharadita de salsa inglesa, una cucharadita de café de mostaza, una cucharada sopera de zumo de limón exprimido, 50 ml de aceite de oliva y 15 gramos de queso parmesano rallado. Toma el brazo de tu batidora y mezcla todos los ingredientes. Primero mantén fija la batidora en el fondo hasta que emulsione. Después arriba y abajo con movimientos suaves mientras bates. Por último añadiremos 10 ml de aceite en forma de hilo. Sigue batiendo hasta que espese la salsa. Si lo ves necesario rectifica de sal. Si disfrutas con nuestros vídeos me encantaría que indicases aquí abajo desde qué lugar nos estás viendo para saber hasta dónde llegó mi receta. Perfecto, vamos a dar forma a nuestra ensalada. Primero cortaremos la pechuga de pollo en dados tal y como estoy haciendo yo. Después colocaremos una cama de lechuga en el recipiente donde vayamos a servirla. Después un poco de salsa césar por encima. Ahora añadiremos los dados de pollo y también los croutons de pan caseros que habíamos preparado. Acompáñalo todo con unas lascas de queso parmesano y vierte más salsa por encima. Simplemente deliciosa. Recuerda seguir nuestra cuenta de Food and Glory para descubrir más recetas que saben a gloria. ¡Chao!